Ya estamos, otra vez criticando al establecido sistema Ya vamos, otra vez caminando contra su opresora cadena Subimos, a la cumbre nos pincha el culo Lástima del mundo está muy afilada, por eso al llegar no valemos nada Ya estamos, algo cierta, de tanta falsedad e hipocresía Engañáis al pueblo, sembrando dudas, adoráis al miedo y la incultura Y queréis tenerlo todo, y solo tenéis dinero Que queréis tenerlo todo, y todos mucho peso ¡Cábrales! Y cabras, saltamos por el monte Y te daban la leche por la cara Y tu enfermo matón, que más de inteligente Te estás cerrando en la leche, en el queso y en la cabra Pues tú vas de eso, de liso y de correso Robaste la cabra, y la guardaste en tu morada ¡Gracias! 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 el caso, ya no nos cuentas el paso, aquí es lo que te mola, y siempre a la moda, comiéndote la cola, y tienes una sola, aquí estamos, otra vez, criticando, al establecido sistema, aquí estamos, otra vez, mientras nos toque la vez, y mientras queden temas. Amor, amor, nos apoye, que la gravetad es ya innatural, amor, punta, repa, eleva, y antes, amor, nos falta tener a la creciera. Ya estamos, otra vez, criticando, al establecido sistema, ya vamos, otra vez, caminando, contra el sorpreso de la cadena, aquí estamos, otra vez, criticando, al establecido sistema, ya vamos, otra vez, mientras nos toque la vez, y mientras queden temas.